¡Mmm! ¡Mmm! Según yo ya arreglé el audio Sabían que aquí Yoshi Hongo Es un pseudónimo para los tres creadores No te diga man ¡TOMADOCHI! ¡Ja! ¡Ja! Yo tampoco sabía las super penas ayer ¡Ja! 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 ¡Ya! ¡Ay! ¡Las cosas que uno apre-e-e-ende! ¡Aaaaaaah! ¡Ay! También descubrí que que... El formato de temporadas Que mucha gente aquí en Latinoamérica también le llama así Porque aquí a todo le dicen Temporada y a todo le dicen O va, chingada madre Bueno, el formato de temporadas lo agarraron de Estados Unidos Porque allá en Estados Unidos era Digimon Siempre, y de ahí también la numeración Digimon 1, 2, 3 y 4 Porque en Japón son series Y cada serie tiene sus propias costas Y su propio pedo como con Kamen Rider Y Super Sentai, pero hazlos entender Rano, a ver cómo lo haces A ver cómo lo haces, porque Eres tú contra 10 millones Chingado Vamos a ver si ahora sí el audio salió bien ¡Sas! ¡Sas! O sea, este Este no es una parte en especial nomás para probarlo del audio Aquí, aquí no se oye nada Aquí no se oye nada, pero vamos a ver dentro del juego Entra, entra Tienes controles del Wonderspool ¿Qué tal? Escuchad Mira mis monos, vamos a ver a mis monos No quiero nada, ya no habrá salido el retornito ahí de que Ey, ven a cuidarnos Están dormidos Tienen la luz apagada Tienen la luz apagada ¿Qué pedo, cabrones? Esos chingos que no lo vean Quiero limpiarse la caca, güey ¡Aaaaaaah! Supongo que con esto Ya podemos ver a ver si ahora sí Ya sube en el audio ¿Verdad que sí? Mmm, micrófono ¿Qué pedo? ¿Qué pedo?